Con el propósito de garantizar la prestación de un servicio educativo con gratuidad y calidad, la Secretaría de Educación Municipal y las 91 sedes educativas oficiales y las dos concesionadas invitan a todos los padres de familia y acudientes de los niños y niñas en edad escolar a iniciar el proceso de inscripciones y matrícula en el establecimiento educativo oficial más cercano a su vivienda. Estamos ofreciendo 40.472 cupos para que sus hijos tengan una educación con mayor calidad. Tenemos un compromiso de invertir en todos los temas que tienen que ver con calidad educativa. Vamos a garantizarle el cupo, vamos a garantizarle la alimentación escolar y el transporte a aquellos niños reubicados. Matriculen padres y madres de familia o acudientes a sus hijos si quieren una educación con gratuidad y calidad en las diferentes instituciones educativas públicas de la ciudad. La Secretaría de Educación de Cali, Lucelena Azcárate, dijo que la proyección de matrícula para el año escolar 2017 estima que las instituciones educativas tendrán una disponibilidad de 40.472 cupos para atender, lo anterior ofertando con el fin de garantizar el cupo de los niños jóvenes de Cali y la zona rural. Si hay colegios que van a salir de la cobertura y sus hijos están matriculados en estos colegios privados que tenían gratuidad porque el dinero, el recurso lo aportaba el Ministerio de Educación a nivel nacional, Sistema General de Participaciones, estos niños van a tener garantizado su cupo en los colegios públicos de la ciudad de Cali. Estamos en septiembre, empezamos prematrícula, pero vamos hasta la tercera semana de noviembre. Tienen que llevar la tarjeta de identidad del niño, el boletín, el último boletín que hayan tenido de estudios y la factura de los servicios públicos para demostrar el estrato socioeconómico al que pertenecen y poder garantizar una educación gratuita. Igualmente, esta dependencia se comprometió con brindar la posibilidad no sólo de acceder a un cupo educativo gratuito, sino a su vez disponer de la entrega del desayuno y transporte escolar cuando se requiera seguro médico y otros beneficios de tipo pedagógico a los que tienen derecho los estudiantes vinculados a estos establecimientos.